Saber cuántas veces te has fallado Y no lo siento Saber cuántos amores he olvidado Y no lamento Tu risa me ha cambiado Y tu cabello se ve perfecto Si miro a la luna Es que te extraño y te recuerdo Andamos, caigamos La vida nos amamos Si en la noche lo arreglamos Quiero que nos besemos hasta desgastarnos Andamos, caigamos La vida nos amamos Si en la noche lo arreglamos Quiero que nos besemos hasta desgastarnos Si ella quiere que la busque Yo quiero que la deje No entiende que el día pase y siempre anochece Tener las encendidas, luces apacadas Creemos nuestro encuentro sin tener miedo a nada Sentir que el mundo está a tus pies No debemos enamorarnos otra vez Si el reloj se pone y son las tres Vamos a tocar el cielo hasta en francés Andamos, caigamos La vida nos amamos Si en la noche lo arreglamos Quiero que nos besemos hasta desgastarnos Andamos, caigamos La vida nos amamos Si en la noche lo arreglamos Quiero que nos besemos hasta desgastarnos Porque un, dos, tres Y otra vez En la reggaeton lenta tomemos Ron Marquez Si la noche está tenueva quita tu timidez Cuando no estás conmigo ya son más de las tres Sentir que el mundo está a tus pies No debemos enamorarnos otra vez Si el reloj se pone y son las tres Vamos a tocar el cielo hasta en francés Andamos, caigamos La vida nos amamos Si en la noche lo arreglamos Quiero que nos besemos hasta desgastarnos Andamos, caigamos La vida nos amamos Si en la noche lo arreglamos Quiero que nos besemos hasta desgastarnos Saber cuántas veces te he fallado Y no lo siento Saber cuántos amores he olvidado Y no lamento Tu risa me ha cambiado Y tu cabello se ve perfecto Si miro a la luna Es que te extraño Y te recuerdo J- were likeita mi propia Que nos besemos de los altos Y tu cabello se ve perfecto Y tú Take care Y tu cabello se ve perfecto Tú estás on weaya Hasta 이미 que nos besemos hasta desgastarnos Y tu cabello zien más Y tu cabello se ve perfecto Y tu cabelloQuién Gracias por ver el video.